Hola y bienvenidos de nuevo a otro video en mi canal, mi nombre es Cristi Martín, vivo en Los Ángeles, California, soy mexicana, estadounidense, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse ya de una vez para seguir creciendo este canal, ayúdame por favor que este 2021 cumpla mis metas, que seamos por lo menos 100 mil de ustedes, entonces hay que empezar este video, no hay que hablar tanto, me pidieron mucho, se escucha en helicóptero, me pidieron mucho este video, sonara a Kylie la gringa loca, Kylie la gringa loca, si tienes que reaccionar a un video de Kylie la gringa loca, realmente dije ¿quién es esta Kylie la gringa loca? la empecé a seguir en YouTube, empecé a seguir en TikTok, también yo tengo TikTok, so si no me están siguiendo por allí, síganme en TikTok, me dejo todos los links abajo, so ya, hoy vamos a reaccionar a Kylie la gringa loca, so aquí tengo mi teléfono y si, esta es Lolita Yala, hoy vamos a hacer algo diferente, hoy en vez de reaccionar yo a un video, a un video de su YouTube, voy a reaccionar a un video de su TikTok, tiene 5.8 millones de personas que la siguen en TikTok, so aquí estoy en su TikTok, yo ya he visto obviamente como la sigo, yo ya he visto varios de sus TikToks, varios de sus videos, pero quiero reaccionar a uno de sus videos nuevos, so ustedes van a ver esto conmigo, o sea que es un poco grosera Kylie, entonces ya, yo también hice un video, mi papá reaccionando a uno de sus videos, está super chistoso, porque mi papá no le usan las malas palabras, así como que todo el video como que, no le gustó, ok, hay que empezar, es que hay tantos que escoger de su TikTok, so, a cual vamos a reaccionar el día de hoy? Si te cae una ídola, pues aquí es tu primer problema, yo no soy ídola, yo soy grosera, una ídola es alguien como la Ángela Aguilar, la Shakira, yo soy la chica que tu mamá no quiere, si te cae una ídola, ok, ok, pero otro, so, básicamente está diciendo, yo no soy una ídola, esta es como Ángela Aguilar, Shakira, por favor no me digan a mi ídola, si es medio grosera, verdad, no sé, se me hace como medio divertida a la misma vez, con un pinche culo bien grande, el culo de mi caballote, wow, somos chulos, espéjate mi amor, te ves bien vergas, no te vas, no te vas, no te vas, ahora bolitas de nieve están cayendo del cielo, la mamalona, se ve bien guapo mi amorcito, a ver, ella le dice a su camioneta la mamalona, entiendo, vamos a seguir viendo sus TikToks, ustedes que opinan de ella, ustedes la siguen, se ve muy divertida la verdad también, que es media mal hablada, entonces, voy a poner este TikTok, oh, ok, hoy yo fui a comer con mi papá a la verga, y luego regresé y monté mi caballo a la verga, yo estoy jugando con mi gatita a la verga, estoy en mi casa a la verga, es un día bien bonito a la verga, y te amo a la verga, ok, la verdad, si cuando me estaban diciendo que reaccionara a Kylie la gringa loca, no me imaginé, no sé por qué me imaginé yo como una persona como súper activa, bueno, sí es activa, pero como que hace como locuras, pero es como que súper mal hablada, a ver, vamos a ver otro video, y está muy interesante, porque siento que mucha gente la ve, y le, no sé, como que le interesa mucho, ¿en qué? voy a enseñarles el video donde mi papá reaccionó a ella, y está asustado. Oh, ok, ¿quieres que te meto a la madre? Hasta puso una piba México, ¿por qué lo voy a hacer al estilo mexicano, chingada madre? ¿Estás listo? O te mejor hacer algo productivo, ¿sabes qué? Eres un valeverga, eres un pinche culero, el único masculero, que tú, que yo conozco, es Leonardo el gallo, vete a la verga, junto con Leonardo. O sea, es tan mal hablada, no sé, cómo me siento, y vamos a ver otro de sus videos. Para mí, yo dije que ya amo a mí, que ya sé cómo amarme a mí, y todos piensan que dejé a mi novio, ¿por qué no puedo amarme a mí y a mi novio? A ver, dime, yo amo a mí, y a mi familia. Algo que sí quiero decir, he notado mucho que critican mucho a su novio, creo que se llama José, critican mucho que por qué está con José, que ella está muy bonita, que puede ser mejor. Y ¿saben qué es lo triste? Que es casi mucho mexicano, mucho latino que le dice eso. El propio mexicano habla mal del propio mexicano, diciendo como que esta abuelita es muy bonita para José. La verdad, a mí, no saben cómo me choca como este tipo de comentarios que cuando dicen que el hombre está muy guapo para la muchacha, o que la muchacha está muy guapa para él. O sea, amor es amor, no importa el físico. O sea, obviamente sí importa el físico, y obviamente ella también está con él, porque el físico también la atrae. Para todos, la belleza es diferente. Para ti, alguien puede estar súper guapa, súper guapo, y para mí puede ser como súper X, o no se me hace guapo. O sea, siempre es así el amor. Entonces, es algo que veo mucho, mucho, mucho en su TikTok, en su YouTube. Mucha gente, la mayoría de la gente, no critica tanto cómo es mal hablada ella, o que dice muchas cosas vulgares. Decican más que está con José, que José no es un hombre guapo, que ella puede hacer mucho mejor. Eso es lo que a mí más me molesta. Me molesta más que digan cosas así, los propios mexicanos contra los mexicanos. Que me molesta cómo habla, cómo actúa. O sea, ella es una mujer libre, y es mal hablada, pues es mal hablada. No significa que porque tú eres mal hablada o mal hablado. Es una mala persona, es solamente vocabulario, o como te quieras expresar. Sí, sí me molesta y sí he notado eso mucho, entonces dije, quiero decir eso. ¿Qué está pitando? Bueno, a ver, vamos a reaccionar a otro más de sus videos. A ver, así súper, súper random. A parte siento que, bueno, por lo que se ve, que se llevan como súper, súper bien. Entonces es como que lo que debería de importar. Voy a poner un video de ellos dos, este, juntos. Mi novio y yo vamos a jugar en la nieve. ¡Me viene el hijo de la chingada! Oh, el hijo de la chingada. Bueno, a ver, sí parece que se divierten mucho. O sea, yo no soy mucho como que mi pareja le dijo como el hijo de la chingada y cosas así. Como que no me gusta eso, pero tampoco. A ver, tiene este TikTok que dice, ¿me mentarías la madre? ¿Están listos para esto? Yo no he visto estos, ¿eh? Estoy reaccionando literalmente así el mismo momento que ustedes. Pero yo no sé, yo no quiero ser grosera, ni brava, ni nada. No soy así. Pero como tú lo pediste, voy a decir que tú necesitas irte directamente a la chingada. Junto con tu perro, tu gato, tu pinche caballo y tu gallo también. ¡Todo a la verga! ¡Oh! ¡Nos quieren mandar a todos a la chingada! ¿Escuchaste, Rocky? Rocky está enojado. Rocky está enojado porque Kylie, la gringa loca, lo mandó a la chingada. Ok, ve, ¿qué otro podemos hacer? ¿Y tu novio últimamente ya no lo subes? Pues yo lo subo cada vez que lo veo. ¡Vamos a ir a visitarlo y Dalguito también! ¡Papisito! ¡Papacito! Se le dice papacito. ¡Quítase la chancla, güey! La chancla, güey. O sea, siento que su español es como muy bueno. Digo, siento que habla casi el español mejor que muchos de nosotros latinos en Estados Unidos. O sea, ¿lo habla bien? O sea, sí, sí es mal hablada. So, ya vi más o menos Kylie, la gringa loca. Rocky ya está todo deprimido porque Kylie, la gringa loca, empezó a decir muchas malas palabras y a Rocky no le gustan las malas palabras. ¿Verdad, Rocky? ¿No? Ok, so, esta fue mi reacción honesta, la verdad, de Kylie, la gringa loca. Déjenme si quieren que reaccione a otros, o si quieren que reaccione a otros YouTube videos o de otras personas. Ustedes digan todo aquí abajo a quien, quien, quien reaccione. Se me hace muy interesante a las personas que les gusta mucho como videos de reacciones. También ha salido en varios videos gente reaccionando a mí, que se me hace súper, súper interesante, como los rusos reaccionan. Antes no me interesaban tanto estos videos, pero ya me he cachado como que últimamente viendo un poco más de estos videos de reaccionando, porque sí es interesante ver cómo alguien más reacciona a ti o cómo tú vas a reaccionar a alguien o algo que otras personas han reaccionado. Nada más si quieren ver como que tu reacción. O sea, se me hace como interesante. Entonces, espero les haya gustado este video. Es algo cortito, pero si quieren algo, obviamente otro video con más contenido, les díganlo todo aquí abajito. Y pues, despido aquí de ustedes. Cuidan mucho. Y lo diría Kylie, la gringa loca. Suscríbanse a la... ¡A la verga!